Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, mi nombre es Mateo Rojas. Yo soy el Community Manager de Instagramers Colombia. Soy profesional en mercadeo, productor de cine y TV y fotógrafo aficionado. Bueno, les muestro esta imagen porque les vengo a hablar de imágenes. Ha querido plasmar imágenes desde el comienzo de la humanidad. Entonces les dejo esto para que reflexionen un poco. Obviamente, todo el tema de la imagen fotográfica y todo eso ha cambiado un poco. Y hubo habido una gran evolución que fue pasar de aluros de plata al tema de los chips CEMOS para capturar luz. Si algunos de ustedes saben, la fotografía análoga se basa en tres capas de aluros de plata que capturan las diferentes temperaturas de color para así lograr una fotografía. Los chips de captura de imagen hacen exactamente lo mismo. La evolución de la fotografía en los últimos años ha evolucionado de forma vertiginosa, moviéndose desde cámaras compactas hasta las pequeñas microcámaras instaladas en los teléfonos celulares. La emulsión fotográfica es del CIR el rollo compuesto por aluros de plata capaz de capturar la información lumínica de una escena ha sido desplazado por el surgimiento de chips como los CEMOS, capaces de capturar la luz en sus diferentes temperaturas de color e intensidad. Acá vemos en este gráfico un poco la evolución se las quise mostrar de cámaras oscuras a cámaras de fuelle ya cámaras de 35 milímetros lo que es digital y el tema de la fotografía de celulares que es de los que esta conferencia se trata. ¿Ustedes qué opinan de esta imagen? ¿Cómo les parece esta imagen? Quiero que reflexionen un poco sobre esta imagen porque el tema de la iconografía resulta del aburrimiento que sienten las personas por imágenes muy reales. La fotografía digital es hiperreal capturan la luz tal y como la estamos viendo y la iconografía se basa en estas camaritas que les estoy mostrando y de este estilo de fotografía que es la lomografía. Las personas hoy en día sienten nostalgia por las viejas fotografías aquellas donde se notan los detalles de la película donde el paso del tiempo ha virado los colores de las imágenes y donde las imperfecciones dan un toque mágico a las escenas. El auge de la fotografía digital surge con el auge de la fotografía digital surge una contrapropuesta análoga que es esta la lomografía cámaras plásticas económicas capaces de generar efectos que la fotografía digital convencional no podría ser sin la ayuda de programas de edición. Estas son todas fotografías logradas con cámaras lomo estas son camaritas como las que les mostraba acá antes unas cámaras plásticas muy sencillas de rollo de 35 milímetros que permite este tipo de efectos como este cosas un poco más románticas que la fotografía digital este tipo de doble exposición que no se logra en una fotografía digital normal bueno la ifonografía como les dije antes surge un poco su estética se basa un poco en ese en ese concepto de la lomografía una imagen vale más que mil palabras también un poco se refiere a la ifotografía por el hecho de poder con una imagen expresar rápidamente lo que se está viviendo y sintiendo este dicho de la sabiduría popular es cada vez más relevante y auge de una tendencia que aún está buscando la forma de identificarse y definirse algunos la conocen como la ifonografía otros como la mobile photography lo que nuestras palabras es básicamente fotografías con teléfonos celulares la ifotografía como les dije antes basa su estética en la lomografía en la belleza de la imperfección las aplicaciones más importantes como estas que les estoy mostrando acá que son ifstamatic lemme cam y cámara plus buscan recrear de varias formas el estilo de la cámara lomo esta corriente ha cogido una fuerza impresionante y en especial desde la aparición del iphone con sus múltiples aplicaciones para la edición de fotos y recientemente con la incursión del android el crecimiento ha sido aún mayor esta acá son algunos pantallazos de la edición de cámara más y de snap seat otras de las aplicaciones más importantes para la ifonografía ustedes pueden ver ahí como buscan los diferentes efectos lomográficos para lograr eso estas son ya ifotografías acá pueden ver también como se logran con aplicaciones tener dobles exposiciones hacer composiciones y ediciones y pues esto ya es un poco más realista pero pues también tiene el estilo de la lomo me voy a salir un poco del tema de la ifotografía para ir a otra a remitirme a otro punto que es el tema de Polaroid Polaroid es otro de los ingredientes importantes en el surgimiento estético de la ifonografía esta cámara fue un formato inventado en 1937 por el señor Edwin Land que después de escuchar el reproche de su hija por no poder ver la foto recién tomada de forma inmediata se puso en el trabajo de desarrollar una máquina que revelara y positivara al mismo tiempo obteniendo de esta manera una instantánea su principal virtud es la inmediatez ya que para algunos puristas la calidad de su imagen dista mucho de la perfección de otros formatos sin embargo y al igual que la lomografía muchos artistas han encontrado en la estética Polaroid una nueva forma de comunicar la imagen estas son pues ni más ni menos Andy Warhol con unos retratos de artistas Blondie John Lennon el señor O'Jay Simpson en Polaroid y pues ni más ni menos Marilyn Monroe también fue captada en este tipo de fotos llega un matrimonio muy recientemente este matrimonio se dio aproximadamente un par de años y este matrimonio fue entre la estética Lomo la estética Polaroid y también la instantánea que permitía Polaroid y de ahí surge Instagram Instagram es tal vez la app que ha tenido el crecimiento más rápido de los últimos años Instagram pasó en dos años de no ser nada a tener más de 80 millones de usuarios y a que en su comunidad o en su red se compartan más de más de un millón o de un billón de fotos diarias por esta red en octubre de 2010 dos señores el señor Kevin Seastrom y el señor Mike Krieger lanzaron una pequeña startup de photosharing que impactaría de sobremanera en la forma en que las personas comparten sus fotos en la red desde un primer momento Instagram capturó a miles de aficionados a la fotografía y generó el espacio natural para que la fotografía surgiera una combinación exitosa de una app gratis cuyo contenido es totalmente generado por los usuarios el cual puede ser compartido a través de diferentes plataformas Facebook Twitter Tumblr Email Flickr o Facebook esta es una de las grandes cosas que tiene Instagram y es que uno puede tomar una foto y en cuestión de segundos estarla compartiendo con todas sus redes y con todo el mundo es una imagen que también se puede geoetiquetar y a la cual se le pueden hacer ciertos retoques y dar efectos de estética y fonográfica hay gente que no le ve tanta importancia a los filtros que tiene la aplicación de Instagram son bonitos pero hay gente que prefiere o preferimos como en mi caso también utilizar otro tipo de aplicaciones para lograr mejores fotos el surgimiento de los hashtags y la combinación de que pudiera Instagram compartir hashtags permitió que se generaran diferentes temas diferentes convocatorias poder segmentar por geográficamente o por los temas las fotos que la gente compartía no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la exposición que hay de Instagram Colombia esa se manejó también con un hashtag para poder concentrar ahí todas las fotografías Instagram ha tenido uno de los crecimientos más rápidos de la industria como les dije antes Instagram inicialmente fue una aplicación solo para iPhone su primer año fue solo para iPhone al cumplir el año dio el salto a Android lo que disparó significativamente el número de usuarios y debido a esto y al fracaso de al fracaso que tuvo Facebook en desarrollar su aplicación para fotografía y teléfonos móviles pues eso dio a que Facebook terminara comprando Instagram por un billón de dólares convirtiéndola también en una de las startups mejor valoradas en su momento hoy Instagram hace parte de de Facebook les quería hablar un poco de usuarios pongo esa foto de Playboy no la chica está bonita y todo pero bueno es porque vean que Instagram hay todo tipo de usuarios Instagram hay marcas desde marcas internacionales Red Bull fue de las primeras marcas que tuvo su cuenta de Instagram y permanentemente está compartiendo fotos Starbucks también tiene una presencia muy exitosa en Instagram pero pues no todo es el extranjero sino también hay cosas colombianas Leonisa también inició su aventura de Instagram hace poco y Bancolombia también Bancolombia ha tratado de posicionar un hashtag que se llama sentir cada momento ahí van tratando de meterlo hay un tema que resaltar con el con el tema de la publicidad y el uso de marcas en Instagram la gente en Instagram quiere mostrar sus fotos quiere mostrar su vida no quieren que le estén mostrando un producto para vender las marcas han usado cosas que les ha funcionado mucho y es que han mostrado su detrás de cámara su lado humano sus talleres la gente sus trabajadores no su no su vestuario ni su vestido ni tan de frente como en otros medios también hay celebridades en Instagram acá pues les muestro un poco como las los perfiles de Alonso de la Fórmula 1 Rihanna y el chef Jamie Oliver que es una de las grandes celebridades en Instagram como ven muchos lo que les decía un poco la gente trata de utilizar Instagram para mostrar su vida su lado humano su día a día la foto de Rihanna por ejemplo es recién levantada se está fumando un cigarrillo o sea no es producida y es una foto tomada por ella misma que está compartiendo las celebridades tanto las marcas como las celebridades buscan protegerse de esa forma no ser tan de frente en lo que están vendiendo ¿estás alguna muestra de celebridades colombianas en Instagram? Mónica Fonseca que ha mostrado su embarazo y su hijo ahí mucho Juanes también tiene su cuenta de Instagram la prensa ha sido también otro de los grandes actores en Instagram también como les digo tratando de no de no cambiarle un poco la esencia a la aplicación de ser algo que muestra el lado humano de las personas y de los medios y de las marcas entonces también es mucho detrás de cámaras mucho lo que ellos están viviendo en ese momento en la National Geographic por lo general les entrega a unos fotógrafos reconocidos su iPhone y su cuenta de clave para que ellos compartan cuando están de emisión todo lo que están viviendo día a día bueno y ya después de contarles un poco de Instagram les voy a contar de Instagramers Colombia una de las mayores fuerzas también que tiene Instagram ha sido el surgimiento de comunidades la gente vio que este era un medio para mostrar sus fotos para mostrar su vida para compartir con otros de pronto lo que ve en ese instante y lo quiere mostrar y la gente se ha empezado a unir por países mundialmente hay una hay una comunidad de Instagramers y localmente también hay comunidades de Instagramers en Colombia está Instagramers Colombia en nuestra cuenta de Instagram tenemos 1800 seguidores tenemos hay Instagramers Bogotá hay Instagramers Cali y por lo general lo que tratamos de hacer en Instagramers es como de juntar a todas las personas que están en la comunidad invitarlos a través de hashtags a participar en foros en concursos en actividades varias relacionadas con las fotos y también tratamos de organizar eventos que es llevar el mundo virtual un poco al mundo real encontrarnos en el mundo real compartir aplicaciones hablar de las fotos que tomamos de que filtros usamos más que aplicaciones nuevas salió salir a tomar un poco de fotos por ahí y pues compartir como la pasión que todos tenemos por la iconografía estos son ejemplos como en varios lugares del mundo el ejemplo allá de la izquierda es en Brasil ellos organizaron un instamit en una de las favelas más peligrosas y generaron en torno a eso todo un evento que la comunidad agradeció esto también es el tema de exposiciones todo esto pues es como pasión por un por un por un lenguaje que está surgiendo un lenguaje novedoso práctico que está a la mano pero pues a veces no hay el apoyo suficiente esta vez encontramos un gran apoyo en el ministerio de las TIC para poder realizar la exposición acá en el marco de Colombia 3.0 y tratamos de impulsar este medio es lo que tratamos de hacer en realidad con la comunidad estas son algunas de las fotos que ustedes ya han visto y bueno si tienen alguna pregunta o lo que quieran decirme Mateo gracias yo siempre me paro al lado y suena nadie tiene una pregunta para Mateo de pronto antes de que lo aplaudamos si Mateo ¿cuál ha sido el éxito esa causalidad o esa casualidad de Instagram? y si próximamente hay otro startup similar a Instagram pues que digamos traiga algo divergente a ellos que pueda montar algo similar y los pueda superar gracias pues en ese sentido hay varios startups que han salido de fotografía también para tratar de compartir de que se vuelva como un photo sharing no solamente que sea una aplicación con filtros y para tomar fotografías hay unas que han Instagram tiene el tema del formato cuadradito hay otras que ya están permitiendo formatos apaisados formatos más panorámicos hay un tema con Instagram y es que han empezado a surgir empresas en torno a Instagram o sea hay empresas que tú puedes mandarles a Taiwán tus fotos para que hagan una carcasa para ese iPhone y se lo envían gratis acá o hay otros que uno les envía también sus fotos si le hacen imáncitos para pegarlos en las neveras o sea a través de Instagram también han surgido otro tipo de compañías y el hecho de que Instagram solo está en móviles han surgido también páginas web que permiten que le dan el acceso a uno a través de la red a Instagram pero no te permiten subir fotos por ejemplo solo se pueden subir fotos a través de dispositivos móviles yo tengo una pregunta ¿para cuándo BlackBerry e Instagram? no creo que pues no sé todavía si Instagram vaya a sacar para BlackBerry pues están muy centrados en el tema Android y iPhone pero BlackBerry si no sé ese sistema operativo mientras no se meta con los otros quién sabe bueno mil gracias a Mateo un aplauso gracias vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente speaker Gareth Edmondson que nos va a hablar de Mobile Gaming ya mientras cuadra él su presentación yo tengo las tres boletas otra vez para la fiesta de esta noche el que se acerque a mí con un dispositivo BlackBerry los tres primeros ahora sí que nos va a hablar con un dispositivo que nos va a hablar que nos va a hablar de la fiesta